Gracias, pero no necesito tu lástima. Fue lo que la mamá de un compañerito de mi hijo me dijo después de ofrecerle mi ayuda. Se acercaba el día del niño y en la escuela de mi hijo los maestros hicieron la semana loca. Un día era de que la mochila loca, el peinado loco, calcetas locas y así, hasta llegar al mero día del niño que fue donde hicieron el festejo. Al menos en la escuela de mi hijo nunca habían hecho esas actividades. Era la primera vez y algunas mamás no estuvieron de acuerdo, pero como la mayoría sí, se llevó a cabo. Yo tengo dos hijos varones. Uno ya está por terminar la secundaria. A él no le tocó este tipo de actividades, pero el otro va en tercero de primaria. Y la verdad, a mí sí se me hizo bonito que los maestros organizaran esa semana, porque los niños se divierten, tanto vistiéndose o peinándose, como jugando y viéndose con sus compañeritos. Bueno, pues yo la verdad quizás hablo desde mi privilegio, porque soy ama de casa. Solo me dedico a mi hogar, mis hijos y mi esposo, y tengo el tiempo de cumplir con todo lo relacionado a ellos. Así que empezamos la semana loca con todo. Sin embargo, la maestra de mi hijo hizo mucho hincapié en que no era necesario gastar tanto para llevar a cabo las actividades. Por ejemplo, en el peinado loco, yo solo compré un spray para cabello color verde, y se lo pinté a mi hijo simulando el pasto, y le coloqué una portería y pelota, juguetes que él ya tenía. Para la mochila loca se la hice con pedazos de foamy, y le formamos una carita de un personaje y se la adaptamos. Hablo en plural porque lo hicimos entre mis dos hijos y yo. Y la verdad, fueron momentos muy divertidos. Para el día del disfraz, él quería ir de vaquero porque le encanta Toy Story. Llevó su pantalón de mezclilla, una camisa amarilla, la cual era lisa pero con un plumón le hice las rayas rojas. Para el chaleco corté una blusa blanca mía que ya no usaba, y le formé el chalequito, y con foamy negro le hice las manchas. Botas tenía, pero sombrero no, así que también se lo hice con foamy café. Todo bonito y divertido, hasta que llegó el día del sombrero loco. En el grupo de WhatsApp, de repente ya habían como 300 mensajes, y empecé a leerlos. Dos mamás se estaban quejando por las actividades. Una decía que le parecía una tontería estar gastando dinero y tiempo en esas cosas, que mejor se concentraran los maestros en enseñar. Y la otra, que fue la más problemática o inconforme, digamos, empezó a decir por audio que ella no podía costear esas payasadas. Los maestros piensan que uno tiene bastante dinero como ellos, pero no. Yo no gano ni 200 pesos al día, y además tengo cuatro hijos. Se ponen a pedir cuánta chingadera, y no se ponen a pensar si una tiene las posibilidades o no. Si tanto quieren hacer esas payasadas que lo pongan de su bolsa, no que puro quieren andar jodiendo a los papás. Y así un montón de cosas más. Se dio vuelo la señora, y al final dijo que ya no mandaría a sus hijos el resto de la semana, que porque hasta ese día los había mandado normal, con su uniforme, sin esas ridiculeces, pero que, como eran los únicos, mejor que no irían. A mí la verdad me dio sentimiento por esos nenes. Pienso y digo, bueno, en mi caso solo es uno, y tengo todo el tiempo del mundo, pero pobrecita ella, con cuatro y teniendo que trabajar. En el grupo muchas mamás respondieron que, por lo menos hasta ese día, no habían gastado más de 100 pesos con lo de las actividades, repitió que no era necesario gastar, que recicláramos lo más que pudiéramos, pero pues, la señora que estaba alterada no sabía eso, ya que no asistió a la junta. Yo también le comenté que, efectivamente, no se estaba gastando la gran cantidad, y que para el sombrero loco que tocaba llevar al día siguiente, solo me costó buscar una caja de cartón vacía, formar el gorro y con Fomi, que es lo más barato, y juguetes de mi hijo lo decoraríamos. Pero la señora siguió alegando que ella no tenía tiempo de hacer tantas tonterías multiplicadas por cuatro, y que ni modo, que ya sus hijos se presentarían cuando la mentada semana del niño acabara. Yo todavía de mensa agarré y le mandé un WhatsApp por privado, diciéndole que con mucho gusto podía ayudarla a elaborar los sombreros de sus hijos, que solo me prestara algunos juguetitos de ellos, y hasta me ofrecía pasar a su casa a recogerlos. ¿Pero qué creen que me contestó? Muy indignada, la señora me dijo, Gracias, pero no necesito tu lástima. Ni caga la gente como tú, que desde su comodidad piensa que puede hacer menos a otros. Así me quedé. Yo solo quería echarle una mano, y no tanto por ella, sino por los niños. Ellos, al fin y al cabo, no tienen la culpa. Pero bueno, eso me gano por andar de ofrecida. Platicando lo sucedido con mi esposo, me dijo que, pues qué triste por los niños, pero que esa señora más bien se notaba resentida, tratando de culpar a otros por su situación. Sin embargo, la realidad es que... Los hijos son un lujo. Se tienen los que se pueden costear. Si uno como adulto razonable y responsable ve que no tiene las posibilidades económicas, ni el tiempo para un hijo, lo más lógico sería decidir no tenerlos. O no tener más. Pero no, a pesar de estar tronándose los dedos, siguen trayendo niños al mundo, y al final tratan de culpar a los demás. En este caso, a los maestros, por hacer actividades divertidas para celebrar el Día del Niño. Ese es nuestro pensar. No sé qué opinen ustedes, pero me gustaría leerlas.